Este evento siempre es caldo para el gobierno municipal y para el área de deportes. Es un gran placer recibir en el Palacio a tantos dignos representantes de Tehuacán, que realmente han puesto en alto el nombre de los municipios y competencias de primera Quiero felicitarlas con un corazón, que esta etapa de su vida en que ha vivido este logro sea algo que desmarque el futuro de su vida para bien, para hacer más cosas, para hacer las cosas mejor que las que estamos aquí, para ser mejor para nuestro México, para nuestros pueblos y desde luego para Tehuacán. Este gobierno ha sido uno de los gobiernos que mucho empeño le han puesto a mejorar los espacios deportivos. En estos tres años que nos ha tocado estar como gobierno, vamos a terminar invirtiendo poco más de 80 millones de pesos en desbordos. Y nunca nadie lo había hecho, y nunca nadie se lo había propuesto. Y sí, lo presumimos, porque finalmente es algo que está rindiendo frutos, dando los espacios adecuados, los programas correctos, para que los jóvenes puedan encauzarse de buena manera a un mundo muy importante, a un mundo muy interesante que es el deporte. Sí me siento contento por estar aquí con ustedes, por tener esta ceremonia de entrega de reconocimientos y destinos, pero muy contento por las niñas que están aquí, que son referentes a la parte nacional, de que sí se pueden hacer las cosas mejor.